Ayer pensé decir Ayer pensé decirte a Dios Y me faltó el valor Y es que ardí en tus ojos Santo amor Qué fácil es decir adiós Qué fácil olvidar Qué difícil será para los dos ¿Quién te cantará Con esta guitarra? ¿Quién dará sonar Cuando no esté yo? ¿Quién dará tu casa color? ¿Y a tu lecho calor? ¿Quién dará el amor? ¿Quién te cantará Con esta guitarra? ¿Quién la hará sonar Cuando no esté yo? ¿Quién dará tu casa color? ¿Y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te hackeará Mi dirección De tu libreta Azul Archivando Mi historia En un cajón ¿Y tú qué harás? ¿A dónde irás? ¿Al vez me olvidarás? ¿Y pondrás mi guitarra en un rincón? ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién la hará sonar? ¿Quién la hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién dará el amor? ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién la hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién dará tu casa color y a tu lecho calor? ¿Quién te hará el amor? ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¿Quién la hará sonar? ¿Quién la hará sonar cuando no esté yo? ¿Quién te cantará con esta guitarra? ¡Ay no! ¿Qué? Pero esperemos que algo bueno Cuéntame, cuéntame cómo estuvo ese sueño Si es bueno o chido Si no, mejor No Bueno, dicen que si uno sueña una pesadilla hay que contarla para que no se haga, eh Sí que sí, no, cuéntala Bien, Abu dice, y me gracias, preciosa Chente, oh, y aplaude, muchísimas gracias Rubén López pone unas manos con una luz al centro divina Marían, ¿eres de México? Sí, de la Ciudad de México, Marían Bursum, sueñé malo, sueñé malo Uy, ahorita me lo cuentas, espérame Voy a dejar de grabar, pero ahorita me lo cuentas para que no se haga Gracias a todos por estar aquí Y ahorita me van a programar cinco bailes Les voy a decir de qué forma Y también, entre baile y baile, vamos a ser guest Para el que quiera cantar, bailar, compartir algo con nosotros